Esto ya tronó. El presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a la selección mexicana que se regrese. Luego de descubrir que nos vieron la cara a todos los mexicanos contando a la Liga MX que está embarrada en estos actos de corrupción que ya habrían sido señalados en la mañanera y que hoy López Obrador dijo que se le seguirá dando continuidad. Luego de saber que el partido Argentina-México se vendió, mi querida familia, por más de 3 millones de dólares. Donde engañaron a todos los mexicanos, a la afición, y eso no se vale, pero sobre todo, ¿qué hacen con todo ese lavadero de lana? Mientras el gobierno se porta chido, manda a la Guardia Nacional, pone módulos, esa es la aportación que hace el gobierno mexicano para que la afición esté cuidada y protegida y se pueda llevar un mundial ameno, no salen con estas fregaderas, mi querida familia. Y así, así no se juega. López Obrador está completamente furioso porque además el fútbol es una minita de oro para los empresarios para que puedan lavar dinero, las apuestas, juegos a modo, sobreventa de jugadores y no pagan ni un solo impuesto. Aquí vemos cómo López Obrador creyó en la selección como todos los mexicanos. Había unos que, bueno, ni le entendemos al fútbol, pero dices, pues bueno, vámonos poniendo la camiseta. ¿Y cómo salió toda esta información luego de que comenzó a llamar mucho la atención estas ofensas, esta altanería por parte de Argentina? López Obrador vio el partido de México-Argentina con Tenoch Huerta. Todavía tenemos otra oportunidad, dice el presidente, porque él es siempre muy buena gente, nunca pensó mal de ellos. Aquí otro señalamiento de la estructura de corrupción que existe. Se mencionaron a los dueños y también este cuestionamiento que durante años solo una empresa maneja la liga de fútbol mexicana. Y bueno, pues sabemos que al final esto es peligroso porque te terminas perpetuando en un poder y terminas haciendo mal manejo de los recursos. Si bien es cierto, en este sentido, ahora son privados. Desde que llegó López Obrador, el gobierno federal no le mete lana al fútbol, pero antes sí lo hacían. Y eso es lo que tenemos que revisar. Ahora, algo que también es indignante es esto, ¿no? Tenemos que, bueno, el presidente López Obrador anuncia lo siguiente, vamos aquí a leerlo a continuación. López Obrador pide investigar finanzas y respuesta de corrupción del fútbol mexicano. Luego de que, bueno, también llamara la atención lo siguiente. Y es que es imposible no mencionarlo. Después de que se terminó el partido, el director técnico de la selección mexicana argentino, cabe mencionar, abrazándose, feliz, llorando, porque ganó la selección de Argentina, ¿no? O sea, ¿qué carajos está haciendo la liga mexicana? ¿Qué carajos están haciendo con esta situación? Y digo, el fútbol tal vez no tendría nada que ver con la política, pero al final, claro que sí, en el sentido de que hay mucha lana que se mueve de por medio, hay muchos intereses de por medio, y al final terminan siendo empresarios que de una u otra forma atacan al gobierno de la Cuadra Transformación con recurso que le sobra y ya entiendo de dónde, mi querida familia.